Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los origa. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachi juvenil Primera Clase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi! 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 ¡Vamos con una sorpresa muy especial para la de la familia! Adoro la piel en tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que hago fea Me delviento en mi suelo Pero ya lo he equivocado Porque no haces ser tu sueño Te voy a decir De verdad que quiero No quiero vivir No quiero morir No quiero morir Pero quiero y decir De verdad que quiero No quiero morir No quiero morir No quiero morir El aplauso que se escucha en el pueblo, Sofía, sí, señor. Y luego la paleta se ríe a mi esposa, que se escucha en el pueblo, tan sol, tan, tan sol. Y ya que ven el delito y yo, ya que ven el delito y yo. A mí, a mí, a mí, a Sofía, a vivir de todo. Y que nos cumpla feliz, que nos vuelva conmigo, que nos siga cumpliendo este año de semillas. Y que nos cumpla feliz, que nos vuelva conmigo, que nos siga cumpliendo el año. Y que nos llegue a la vida, y que nos vuelva conmigo, que nos vuelva conmigo, que nos vuelva conmigo, que nos vuelva conmigo. ¡Ca, cha, 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 cha! Y que nos vuelva conmigo, que nos vuelva conmigo, que nos vuelva conmigo. ¡Ca, cha, 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 cha! ¡Ca, cha, cha! ¡Ca, cha, 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 cha! Yo creo que a todos los hombres Están en la salvación Y pondrás el jardín Y será terminado Y luego de estarse una niña Una bendición de Dios Y después de que en la vida Con todo su corazón Es mi niña bonita Con su carita de rosa Es mi niña bonita Cuánto la voy a querer Mi niña bonita Es mi niña bonita El aplauso que es Jesús Es mi niña bonita A un ángel más hermoso Que el amanecer Llegan ramos de rosas Para el ángel sin cosas Como muestras de amor Sofía 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 Ahora se ha vuelto Mujer Se ha vuelto más hermosa Que el amanecer Ha rompido quince años A su gente En el pez daño Y el arroz florece Y el ángel Y el arroz florece Mujer Desde el cielo azul Nacerlo y tristeza, la felicidad, es un sueño que se ocorre con evitada, es flor, como me pasó a la pobreza, mami, de este amor, a ella, sufrir, amor. Es un fuerte y bonito aplauso para la siguiente canción, es una opinión para ti con mucho cariño, invitamos al papito, vamos con esto que dice. ¡Suscríbete al canal! 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 Por el aplauso que se escuche que es bueno para el ratito. Llevo el momento de las palabritas, de pronto la mamita, la abuelita, el primo, la tía, el tío, el amigo. ¿Quién quisiera darme las palabritas? ¿A la quinceañera? No todos a tiempo. ¿Quién digo yo? ¿Dónde está la abuelita? ¿El abuelito? ¿Una espadadita? ¿Un tío? ¿Los padrinos? ¿El novio? ¿La abuelita? ¿Buenas noches? 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 ¿A los 10 días que pasé? ¿Buenas noches? ¿Te adoro? ¿Una desamorada? ¿La abuelita? ¿Buenas noches? ¿Buenas noches? ¿La abuelita? ¿Cómo que son? Gracias. ¡Bravo! 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 Quince flores nuevas de carácter, quince grima perera, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir, por vivir. Es un lindo día, fecha especial para ti, cumples quince años, mi niña, que los cumplas muy feliz. Solo te pido, mi niña, que no olvides tu niñez, ni tampoco a tus amigos, los que te vieron crecer. Quince flores nuevas de carácter, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. Quince flores nuevas de carácter, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. Quince flores nuevas de carácter, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. Quince flores nuevas de carácter, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. Quince flores nuevas de carácter, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. Quince flores nuevas de carácter, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. Quince flores nuevas de carácter, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. Quince flores nuevas de carácter, quince flores nuevas, y una vida entera por vivir. que vendremos conmigo esta noche por los sueños que vas a morir vamos a tener que cantar con las voces ¡No diré que son las carritas! ¡No diré que son las carritas! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó familia? Vamos a decir el nombre de la quinceañera bien fuerte que se escuche risa todos al ritmo a tiempo lo que se le dice ¡Ey! ¡Sofía! Quiero ser mi que no me quiero si se viera que me despesa el juco ¡Ey! ¡Sofía! No sonrisa, sonrisa, sonrisa Es el nombre de los viejos No le vas a tomar el siento, por favor Porque vamos con eso que dice Un, dos, tres, maritín ¡Apártese! ¡Apártese! Un, dos, tres, maritín ¡Apártese! Que dale el perro Que lo baile a lao Que lo baile a lao Que lo baile a lao Que dale el perro Que lo baile a lao Que lo baile a lao Que lo baile a lao Bueno, si nos presentamos Cuatro chicas, por favor ¡So! ¡Apártese! 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 Sofía, tienes 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué de los 5 quisieras bailar? Tú. Báil de los 5, báil de los 5, báil de los 5. Las 4 chicas se acomodan detrás de tu pareja, por favor, si estás izquierdo, ven por acá. Las 4 chicas se acomodan detrás de tu pareja, por favor, si estás izquierdo, si estás izquierdo. Escribirse, escribirte, 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 te aburro. Dos, un, dos, tres, cuatro. Si me dio la fiesta, esta noche voy a beber a la piscina, porque voy a ser un hielo, 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 ser un hielo. Que me duele, soy un hielo, si estás izquierdo, que me duele. Ay, no, ay, no me duele. Ay, no, ay. Y de los 5, báil de los 5, báil de los 5, báil de los 5. Eso es lo que dice, muy bajo estrés. Báil de los 5! Lleva el perro, que me vaya al lado, que me vaya a cao, que me vaya a jugar, que me vaya a jugar, que me vaya a jugar. Lleva el perro, que me vaya al lado, que me vaya a jugar, que me vaya a jugar. Y en mis días y en la noche, yo puedo dormir y me despierto, y si no se contempló, y te digo, ¿qué? Y en mis días y en la noche, yo puedo dormir y me despierto, y si no se contempló, y te digo, ¿qué? Terminamos con ese feliz y el fe, Sofía, el aplauso que es eso. Y un pequeño pequeño pequeño, para que sigas cumpliendo muchísimos años más. No les puedo despedir sin alguna canción, la canción de la ñapita, algo que quieras escuchar, algo que el papito quiera cantar, ¿no? Que cante, ¿cierto? Que cante, ¿no? Cancuna de Vicente, que se sepa poner. No, 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 no. No, no, no. ¡Aplausos! Y me cantaron, me caí de la nube Luego que quise cantar el sentimiento Me recordaron a un amor que... ¡Aplausos! 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 Les pedí 20, 30 o 5 mil canciones Y me cantaron, me caí de la nube Me reconocieron de tristes sentimientos Me recordaron a un amor que yo te sube En este campo se recuerdan muchas cosas Y los mariachis son los amos y señores Unos cam practice gente de tristes sentimientos Y las masiones me recuerdan sus amores ¡Aplausos! Aplausos! Aplausos! ¡Aplausos! 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 ¡Es la primera nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, juegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías, sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato PULH.